Boñi devuelve el sello, de media vuelta, ahora Boñi para Marini que se resbalaba, le queda Biasotti, marca Codina, Blanco, Blanco tocando ahora para Biasotti, puede ser, ahí está de Villarreal, visita, 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 tiró... Maestro, gol... Golazo, golazo de Igel Albois, de José Luis Villarreal, Albois 1, Estudiantes 0, y premia al mejor jugador de la cancha, a José Luis Villarreal, que recibió el pase de Biasotti, la acomodó, miró y le pegó de derecha y la puso ahí, inútil el vuelo de la barre, preciso el envío de Villarreal, y el mejor jugador de la cancha que le da la victoria para ser al bolso.